¡La granja es la granja, senor! ¡Sí! ¡Es nuestro hogar! ¡Sí! ¡Hay muchos animalitos, árboles y flores! ¡Y galletas medio peso! ¡Exacto! ¡Sí, sí! ¡Tengo una muy buena idea! ¿Por qué no cantamos la canción de la granja de Dios, senor? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una gran idea! ¡No, patonocito! ¡Claro que sí! Yo puedo cantarla muy bien, porque ya me aprendí los anidos de los animales. ¡Muy bien, Bartolito! ¡Entonces, vamos a cantar! ¡Sí! ¡En la granja de senor! ¡Giria, diá, oh! ¡Hay tres patas que hacen! ¡Giria, diá, oh! ¡Con una vaca aquí, una vaca allá! ¡Un mu aquí, un mu allá! ¡Giria, diá, oh! ¡Hay tres patas que hacen! ¡Giria, diá, oh! ¡Giria, diá, oh! ¡Ay tres patas que hacen! ¡Giria, diá, oh! Con un lobo aquí, con un lobo allá, con un lobo aquí, con un lobo allá, con una vaca aquí, con una vaca allá En la granja de Zenón, tío tío, tío, hay un tío hace, tío, tío, tío Con un tío aquí, con un lobo allá, con un lobo aquí, con un lobo allá, con una vaca aquí, con una vaca allá En la granja de Zenón, tío, 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 tío Hay un gallo que hace, tío, tío, tío Con un tío aquí, con un gallo allá, con un tío aquí, con un tío allá, con un lobo aquí, con un lobo allá, con una vaca aquí, con una vaca allá Sí, sí, sí ¡Brr! 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 ¡Meh! 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 ¡Qué gran canción! ¡Brr! ¡Pero tú no haces meh Bartolito! ¿En serio? ¡Ya meh! ¡Meh! ¡Parecía! Creo que debo practicar un poco más Exacto Bartolito Tú eres un gallito y haces kiki-ri-ki repite conmigo ¡Kiki-ri-ki! ¡Ki-kiri-guau! ¡No! ¡No! ¡Kiki-ri-ki! ¡No! ¡Ki-kiri-ki! ¡No! ¡No! ¡Esto va a ser muy difícil! ¡Hasta la próxima, amigo! ¡Bye bye! ¡Adiós! y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!